¿Qué es la familia de los empresarios? Que a los empresarios tú les dices, mire, el impuesto va a ser 25% de las utilidades, ya está, 25%, y ahí nos arreglaremos, habrá algunos proyectos que no se hacen, otros que sí, pero la incertidumbre es lo peor, y la elección del ministro de Hacienda que haga el gobierno Bachelet va a ser clave, si es que va a ser una persona que los empresarios le van a creer para tomar sus decisiones, entonces van a ir a hablar con el ministro de Hacienda y el ministro de Hacienda y van a decir, ¿y qué es lo que va a hacer? Voy a subir los impuestos aquí, acá, el FUD se va a acabar, no se va a acabar para las pymes, pero se va a acabar para las... Bueno, ok, ¿es esa la hoja de ruta? Esa es. Si tú la buscas esa hoja de ruta hoy día, no existe, no existe esa hoja de ruta.